Buen día amigos y amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo. Bueno, Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.info.yayate.cf les da la bienvenida. Vamos a empezar a hacer el desarrollo, emisión, conducción y locución de este video que lleva el nombre BED PROYECT 2-0-12. Este es el AJ-10, es MU, son ajustes, reportes. Entonces, tema central, vamos a seguir hablando del refinamiento de BED PROYECT. Entonces, en el anterior video empezamos el cuento de los reportes y trabajamos la construcción del reporte que tiene que ver con, se da alta a los usuarios. Entonces, ahora vamos a empezar con el proceso de lo que es la parte de actualizar. Para actualizar, antes que nada, vamos aquí a cerrar un momento esta ventana y vamos a tomar aquí, en este caso, usuarios, ¿no es cierto? Y tomamos acá, por ejemplo, uno que se llama DFMAC usuarios, clic derecho, vista diseño, y vamos aquí donde dice ver código. En el elemento que se llama comando 112 aparece lo que queremos nosotros aquí que siempre aparezca, dice actualizó datos usuarios. Esto obviamente califica para cualquier usuario, administrador que esté haciendo ese proceso, ¿correcto? Así que puede ser A, B o C, ¿no es cierto? Donde A, B o C es cualquier usuario. Entonces, la palabra actualizó datos es la que vamos a tomar presente. Entonces, nosotros para poder hacer eso, vamos a establecer una consulta de selección. Entonces, aquí el decirle crear, crear, entramos en la herramienta diseño de consulta, cerramos aquí esta ventana que dice mostrar tabla, Ahora, mandamos aquí donde dice en mi usuario es acceso al tablero, y una vez dentro, entonces aquí lo que vamos a hacer sencillamente es mandar el nombre del usuario, el perfil del usuario, la fecha de acceso del usuario, la hora de acceso del usuario, la novedad y el módulo en ese momento. Entonces, en la novedad, entonces escribimos así, como espacio, bueno, como está comenzando con la palabra actualizó, entonces le ponemos aquí comilla, escribimos la palabra actualizó datos, entonces lo que siga de ahí para allá, entonces le ponemos un asterisco y la comilla doble. De esta manera sí, pues ya obviamente al ejecutar, pues solamente salen la cantidad de registros de lo que haya pasado en ese momento. Bueno, una vez que tenemos eso así, ¿no? Entonces, vamos a guardar esto con el nombre siguiente, clic derecho, guardar. Entonces lo vamos a llamar QRY Raya al Piso, usuario Raya al Piso, IN2. Y le damos un ENTER. Entonces ya tenemos otra consulta de selección que marca para un reporte. Entonces cerramos acá. Entonces, esta consulta que tiene que ver con QUSUARIO2, como nos damos cuenta, ya nosotros contamos con un reporte acá, ¿no es cierto? Un reporte aquí. Entonces, para no volver otra vez a hacer el reporte, pues vamos a hacer algo más práctico aún. Recordemos que en este refinamiento nosotros estamos dándole solución a los problemas. Y hemos derivado cualquier cantidad de problemas, ¿no es cierto? De un gran problema, todo de lo general lo hemos ido convirtiendo a lo particular. Entonces, en este caso, sin tanta cosa, buscamos reducir el tiempo de la construcción de las cosas. En este caso, de los objetos. Entonces, mucha atención, como es similar, el uno con el otro son iguales prácticamente. Una sola cosa habríamos de cambiar, y es el nombre de la consulta. Pero para eso, obviamente, tenemos que tener un nuevo reporte. Entonces, acá tenemos ya uno construido. Hacemos un clic derecho sobre ese y sacamos una copia. Y luego acá lo vamos a pegar. Entonces, aquí sale en pantalla. Entonces, le quitamos el número 1 y le ponemos el 2. Al principio de este, vamos aquí con inicio. Le quitamos esa expresión que dice copia de. Ahí, y le damos un enter. Entonces, ya ahí contamos con dos reportes, ¿no es cierto? Que son iguales. Entonces, cogemos el in2. Clic derecho, vista diseño. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo único que vamos a hacer es el cambio, a nivel de hoja de propiedades, en datos, el cambio del reporte. O sea, aquí en este caso, la consulta no va a ser qry-usuario-in1, sino va a ser la número 2. Y listo. Entonces, ya esa parte está. ¿Y qué es lo otro que vamos a hacer? Pues, sencillamente, que aquí a nivel de la hoja de propiedades, en el evento, donde dice procedimiento de evento, vamos a cambiar el término que dice acá, lista nuevos ingresos. Entonces, simplemente aquí, lista actualizaciones. Lista actualizaciones. 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 Listo. Lista actualizaciones. No es más. Entonces, ahí, cerramos. Cerramos acá. ¿Y qué vamos a hacer por último? Clic derecho, guardar. Clic derecho, cerrar. Conectamos eso al menú. Clic derecho, vista diseño. Entonces, cogemos aquí el AC. Nos vamos para la hoja de propiedades. Nos remitimos acá a eventos. Vamos a la propiedad al hacer clic. Hacemos aquí un clic. Le decimos generar el código. Aceptar. Y de inmediato, acá, lo único que hacemos es escribir. Docmd.openreport. Entre comillas. Ah, bueno. Y nfqrj. Raya al piso. Usuario. Usuario. Raya al piso. Y n2. Cerramos con comilla, coma. Y elegimos el enlace view previo. Listo. No más. Guardamos la información. Cerramos acá. Cerramos aquí también. Clic derecho, guardar. Clic derecho, cerrar. Entonces, inmediatamente, vamos aquí al panel de navegación. A la barrita de búsqueda o filtro. Y ahí, entonces, simplemente vamos a escribir panel inicial. Vamos a elegir quiero realizar una labor. Elegimos Jiménez Carlos. Le damos un enter. Un, dos, tres. Entonces, vamos aquí a ir a usuarios. Vamos a listar. Vamos a elegir aquí actualizaciones. Y ya está ahí. Entonces, ahí ya aparece actualiza datos usuario. Usuario Yaya Artur. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Aquí aparece. Bedproject. Raya lista actualizaciones. La fecha. ¿No es cierto? Y eso es todo. Bueno. Entonces, ya queda listo ahí. No es más, fue cortico, ¿no es cierto? Entonces, en el próximo video, hacemos lo siguiente, que es para trabajar en la otra parte. Que tiene que ver con dar baja. Muchas gracias amigos y quedan cordialmente invitados en el próximo video. Hasta luego.